No quiero culpar a la gente, pero es que parece que tiene la culpa, Bonefix Pues yo era joven y pudo afectarme aquella weed song Y hasta la fecha sigo llenando mi flunk ¿Estás drogando ahora? Simón, 4 con 20, hora provisora con decor al corazón Y mis historias son, de porros de atostón Que saben a hidrofón y tienen olor a scum Es que no somos punk, we just had a rain day Atenas tipo phone, Black Moon Sensei De la sabiduría del Bone, destrucción Pace We don't give a fuck, come on, we get a Johnny Blaze ¡Suscríbete al canal! Da pena evacuar otra ciudad Ya va siendo hora de enfrentar a las putas larvas y matarlas Dímelo a mí Esta es mi ciudad Mi gente Mis condolencias Perder el hogar Es casi como perder la familia Cierto Supongo que no tenemos hogares Barric, no, no es una misión de combate ¡Tenemos evacuar a los judíos! ¿Quién les ha solicitado los ataques de los martillos? ¡Estamos causando más daños que los locos! ¡En tiempos desesperados! ¡Hay que contenerse! ¡Carajo! ¡Concéntrense! ¡No sabemos en dónde nos metemos! ¡Sigamos avanzando! ¡Desgraciados! ¡Contacto! ¡Otro agujero de la... ¡Revuerzos enemigos! ¡No, no, no! ¡Maldición! ¡Este sitio está lleno de armas! ¿Oyen eso? ¡Debe ser el equipo Echo! ¡Vamos! ¡Maldición! 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 ¡Demonios! ¡Fuimos demasiado lentos! Que sus almas descansen en paz Echemos un vistazo ¡Momento! ¡Hay más! ¡Esto es un agujero de larvas! ¡Tapa ese agujero! ¡Granada en camino! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡¿A dónde vas?! ¡Me cayó un poco! ¡Mánico! ¡Arriba! ¡Vamos por ello! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡Aquí vienen más! ¡Arriba! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Aquí vienen más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mis historias son de porros de atostón Que saben a hidrofón y tienen olores con Es que no somos punk, we just had a Wayne Day Atenas de Buffon, Black Moon Senseis De la sabiduría del Bone, Destrucción Pace We don't give a fuck, come on, we get a Johnny Blaze